...el programa que nos vamos a estar ocupando de la agenda del Congreso, a pesar que esta semana no habrá sesión, pero se sigue trabajando y mucho, como siempre, en el Congreso de la Nación. Para eso ya estoy en comunicación con Oscar Agos Carreño, diputado nacional del PRO por la provincia de Córdoba, presidente del PRO. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Gracias por la comunicación. ¿Te presenté bien? Sí. Perfecto. Bien, bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, quiero saber del presupuesto que están tratando en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Es votable este presupuesto? ¿Qué ves vos? ¿Qué cambios introducirías? ¿O qué me querés contar? Bueno, la verdad que lo primero es que nosotros venimos cuestionando el hecho de que no se haya mandado el presupuesto 2024. Tenemos que, sobre todo en una época donde el presidente ha logrado bajar la inflación, lo que es una buena noticia, con más razón tenemos que tener una hoja de ruta, porque los mercados, porque el sector privado, porque todos están viendo a la Argentina en un momento de hacer inversiones, por ejemplo, o elegir cómo relacionarse con la Argentina comercialmente, bueno, en esta hoja de ruta hay mayor previsibilidad y eso mejora las condiciones. Por lo tanto, creo que es importante, no solo por la institucionalidad argentina y por la economía argentina, sino también por cómo nos ven en este momento, que están viéndose apostar o no al país, es muy importante que haya presupuesto. Ahora, este presupuesto tiene algunas cosas que estamos negociando y buscando mejorar. Es bastante complejo el diálogo con el gobierno, porque, bueno, el gobierno maneja todo desde lo comunicacional y nosotros estamos tratando de reinsertar discusiones que creo que son determinantes, por ejemplo, jubilaciones, por ejemplo, el financiamiento universitario, o temas con las relaciones con las provincias, por ejemplo, las cajas jubilatorias, los subsidios al transporte. Bueno, son discusiones que si bien no se lograron durante el año en el recinto o en las comisiones o en las discusiones con el Ejecutivo, bueno, creemos que cuando estábamos subiendo el dinero que tiene para administrar, por ejemplo, la SIDE o lo que es la inteligencia argentina, bueno, ahí se sube mucho el dinero que hay para administrar, pero se baja en otros terrenos como el universitario. Bueno, ahí es donde creemos que tenemos que ajustar y poner sintonía fina. Bien. A ver, entre las prioridades del gobierno están reflotar la reforma del Código Penal, ficha limpia, la famosa ley Ojarasca, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos proyectos? Si es que los pudiste ver detalladamente. Bueno, a ver, lo que veo, muchas de estas leyes son leyes que no lograron el consenso en la época de la ley base y están llegando a cuentagotas en el Congreso y no son leyes que necesariamente le cambian la vida argentina. El propio Sturzenegger anunciaba que en la ley Ojarasca se cambian leyes que ni siquiera hoy la gente las tiene por vigente. Por lo tanto, cuando la sociedad hoy está requiriendo, me parece, del Congreso definiciones más concretas, por ejemplo, en regular temas económicos, pero además temas que no son de coyuntura, como es el vientre subrogado, como es la inteligencia artificial, como es las cosas que se están discutiendo en los parlamentos del mundo, bueno, me parece que ahí está faltando un poco de sintonía con el gobierno. Ojalá que podamos aprobar temas como ficha limpia, que son muy importantes, pero me parece que la sociedad hoy está con otra idea. Entonces, yo creo que el gobierno tira para que nosotros no impongamos una agenda al gobierno, por ejemplo, con el tema de modificar la ley de DNU, tira temas constantemente. Ahora, lo realmente determinante es aquello que logra la mayoría necesaria para pasar a ambas cámaras y en lo posible que le cambien la vida a los argentinos en cuestiones concretas. Bien, estoy en comunicación con Oscar Agos Carreño, diputado nacional por la provincia de Córdoba. Hablabas de, bueno, hay toda una movida ahí en el Congreso sobre limitar la posibilidad de que el presidente haga uso a diestra y siniestra de los DNU. Digo, ¿hay alguna declaración de ritondo de posponer esa situación hasta el año que viene porque dicen que están en minoría? ¿Vos compartís esta mirada? Bueno, yo creo que Javier Milei ha abusado de esta herramienta. A ver, todos los presidentes se han tentado en utilizar esta herramienta de mala manera. Es muy tentador porque la ley que aprobó el Congreso en 2006 por autoría de Cristina Fernández de Kirchner es una ley mala que le da mucho poder al presidente y dificulta muchísimo al Congreso ejercer lo que la Constitución le manda a ejercer, sus facultades. Entonces, creo que la ley es mala, creo que todos los presidentes se han tentado. Quizás quien ha tenido un claro contexto de necesidad y urgencia ha sido solamente Alberto Fernández y aún así lo ha mal utilizado porque le tocó gestionar en una pandemia. Todo el resto lo ha utilizado. Mauricio Macri ha sido bastante respetuoso, pero aún así todos los presidentes se han tentado en mal utilizarlo. El problema de Javier Milei es que es quien más ha abusado de este instituto porque lo ha utilizado para modificar códigos, como fue el Códigos y Leyes de Fondo, como fue el DNUS 70 con el que comenzó su mandato. También ha modificado el nombre de edificios públicos, como es el CSK. Lo ha utilizado para modificar la forma en que se trata la deuda del Estado Nacional. Entonces, eso genera muy poca certidumbre jurídica y baja mucho la calidad institucional, sobre todo porque viola flagrantemente la Constitución. Por lo tanto, creo que la ventana de oportunidad que nos da este abuso que ha hecho el presidente y que por primera vez haya una mayoría dispuesta a tratarlo, hay que aprovecharlo. Sencillamente porque el propio kirchnerismo, que es el autor de esta norma, está dispuesto a discutir modificaciones. Por supuesto que entiendo que haya postura del gobierno de que esto no se trate. Me llama la atención en el bloque del PRO porque ha sido siempre muy crítica de esta ley y entiendo que no importa quién sea el presidente, sino el cambio de la ley, sería bueno para todos. Pero bueno, es una discusión de mi opinión y la opinión de varios versus otras opiniones. Yo lo que creo es que esto hay que tratarlo lo antes posible, si es posible este año. Aunque lo tratáramos en diputados este año, hay que pensar que en el Senado no se trataría este año porque ya no hay tiempo. Pero me parece que nos tendríamos que poner como meta que el año que viene, antes de las elecciones, tengamos una modificación sustancial porque esto es algo que va a elevar la calidad argentina en lo institucional y eso es muy importante, sobre todo para que entren inversiones, para que nos vean como un país serio. Bien, estoy hablando con Oscar Agos Carreño, diputado nacional por la provincia de Córdoba. Bueno, ahí hablabas del expresidente Mauricio Macri. ¿Cuál es tu mirada acerca de lo que sucede ahí con el PRO? Digo, ¿estás de acuerdo con alguna alianza en líneas generales? ¿Ahí hay alguna posibilidad que haya una alianza en la provincia de Buenos Aires? ¿Se está jugando actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Crees que el PRO está perdiendo de alguna manera un poco de identidad de esta manera? Yo creo que la dificultad que pasa en nuestro partido, que no estaba preparado para perder las elecciones nacionales, es bastante compleja. Nosotros tenemos el enorme problema y lo que le toca administrar a Mauricio Macri como presidente es un problema complejo en la política, que es que si a Miley le va bien, que eso es bueno porque quiere decir que a los argentinos le va bien, pero para nuestro partido significaría que se convierta en la UCD de Carlos Menem. No tiene mucho sentido para nuestro electorado muchas veces esas divisiones. O sea, esto es un problema. Y si a Miley le va mal, difícilmente nuestro electorado no haga responsable al PRO, a Mauricio Macri de haberlo llevado a votar a Javier Milley. Eso es un desafío muy complejo que tiene que administrar nuestro presidente y espero que sea de la mejor manera posible. Lo que me preocupa al mismo tiempo es que creo que tenemos que ser lógicos con nuestras banderas. Digo, yo el PRO que entré a hacer política era un PRO que defendía la buena calidad de la gestión pública, un Estado eficiente, no un Estado con un topo que quiera destruirlo desde adentro, el tema de las jubilaciones de calidad, la reparación histórica del PRO ha sido enormemente valorada por el sector de los jubilados, temas como la buena educación universitaria, bien financiada. Bueno, el PRO ha siempre dado los fondos necesarios y ha aumentado los fondos de las universidades. Todas esas banderas del PRO con el que yo entré a hacer política creo que son las que no se pueden perder o no se deberían perder por lo coyuntural de la relación con Javier Milley para poder construir listas electorales el año que viene. Por lo tanto, me parece que el desafío que tenemos es enorme. Espero que se analice de la mejor forma. Tampoco van a existir alianzas nacionales el año que viene. Hay que recordar que son elecciones provinciales para cargos nacionales. Es decir, en cada distrito se tiene que firmar una alianza específica y yo no sé si es lo mismo dentro de los tres que gobernamos desde el PRO, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, y si va a hacer lo mismo. Me parece que artesanalmente en cada lugar cada gobernador tendrá su peso y su forma y en algunos podremos ir con la libertad balsa y en otros no. Entonces, me parece que hay que ser respetuoso del federalismo y la construcción que ha hecho nuestro partido, que también fue un enorme desafío y que no tenemos que desaprovechar. Diputado, la última. ¿Cómo está la situación hoy en Córdoba? ¿Qué me podés contar? ¿Cómo repercute toda la situación nacional en la provincia? Bueno, hoy le levantó, digamos, mucha temperatura a los dichos del jefe de gabinete, Francos, que viene de un gobierno libertario y criticó a los productores agrarios por tener mucho silo bolsa, es decir, por no liquidar y darle dólares frescos al gobierno. Bueno, ese tipo de cosas son las que creo que van a contramano de la idiosincrasia de Córdoba. Digo, Córdoba, sus votos no son ni de Macri, ni de Milley, no es del PRO, ni de la libertad balsa, sino en general es un voto anti-TA o anti el modelo kirchnerista que fue muy malo respecto a su relación con el campo. Por lo tanto, espero que el gobierno o el partido de gobierno tome en cuenta esto, tome en cuenta este tipo de situaciones, porque si no, realmente no creo que le vaya bien en Córdoba. No hay que confundirse al electorado de Córdoba, y creo que el gobierno ha sabido ganar en Córdoba los votos que alguna vez fueron desjuntos por el cambio, y creo que es un enorme desafío que interprete bien al cordobés y que no vaya a decirle en la cara este tipo de cuestiones. Si tenemos las libertades en la Argentina que pregonó el gobierno en campaña y que pregona todo el tiempo en su discurso, eso implica que le cumplan con bajar las retenciones al campo y que puedan vender los grandes cuando ellos crean conveniente dentro de las mejores decisiones que le genere un gobierno, porque es la libertad que tanto ha pregonado este gobierno y que el campo siempre supo tener. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, Oscar Agos Carreño, diputado nacional por la provincia de Córdoba.